Quien recorre estas calles del boulevard en el centro histórico de Holguín se percata de que al menos el nivel de percepción del riesgo es mayor. No obstante, aún persisten las personas que no extreman las medidas y no solo se exponen ellos, sino que llevan a casa el virus. De ahí el incremento de los casos en edades pediátricas y adultos mayores. Yo considero que hay que tomar medidas más drásticas en los barrios con la familia. Hay niños, las escuelas están cerradas producto de la pandemia, pero los niños están en la calle hasta tarde. Y hay familias que no están al tanto de esta situación. El gobierno se ha cumplido con lo que sí tiene que cumplir. Esa es mi opinión. Porque veo mucho relajamiento en la calle. Es mi opinión. Como la mía puede ser de muchas personas, pero yo tengo que decir la verdad porque la verdad hay que decirla como es. Son tiempos difíciles donde lo mejor es cuidarse y no exponer lo más valioso del ser humano. En zonas rojas y centros de aislamiento, el personal de la salud arriesga sus vidas en favor de salvarla de otros. De ahí el llamado a la conciencia, la cual por estos días todo indica, no está docente. El inspector tiene que estar en la calle en todo momento. No es solamente de 8 a 12 ni de 2 a 4. En todo momento, porque en todo momento hay indisciplina social. Personas también ya ancianos de la tercera edad en la calle, muchos también sin el nasobuco. O sea que pienso que lejos de ir a los centros de trabajo, un poco para hacerle más fácil el trabajo, pienso que deben de ir a esos lugares donde es más vulnerable la situación que estamos viviendo hoy en día en nuestra provincia. Gracias por ver el video.